Adalí Herías, ¿su reacción sobre estos contratos que se aprobaron en el Congreso Nacional? Bueno, lamentablemente es vergonzosa la situación que estamos atravesando nosotros los abonados de la energía eléctrica cuando el Congreso Nacional en una decisión descabellada, saltándose toda la normativa, la ley general de la industria eléctrica y las atribuciones que tiene la Comisión Reguladora decidió ampliar arbitrariamente y de manera antojadiza no sabemos por qué interese la ampliación de unos contratos de generación de energía eléctrica en la zona norte, en el litoral atlántico cuando argumentaron que era por una crisis energética, si la crisis energética la venimos enfrentando desde hace más de 4 o 5 años de manera profunda y no se había hecho absolutamente nada esta situación realmente nos pone en alerta porque 2 millones de abonados de la energía eléctrica vamos a tener que asumir estas decisiones descabelladas se debió de haber esperado a la finalización de estos contratos de generación de energía reabrir un proceso de las bases de licitación y poder negociar en mejores condiciones aquí va a ocurrir que vamos a seguir pagando el kilovatio hora a 14, 15 centavos de dólar cuando en negociaciones que pudieran hacerse de manera abierta, de manera ampliada pudieran negociarse mejores condiciones para los abonados pero aquí lamentablemente no sé qué intereses privaron y decidieron prorrogarle sin haber vencido el tiempo de vigencia de estos contratos de generación de energía decidieron ampliársela por 10, 12 años más y esto es lesivo a los intereses del pueblo hondureño porque los abonados somos los que vamos a pagar estas decisiones descabelladas que toma el Congreso Nacional cuando estamos sumidos en una crisis del subsector eléctrico que no se le busca arreglo prorrogando contratos sino buscando mecanismos de apertura de la base de licitación mercado de oportunidades para que todos puedan competir en iguales condiciones y podamos negociar condiciones favorables para los usuarios que estamos pagando la energía más cara a nivel de Centroamérica ¿Por qué es lesivo e ilegal estos contratos de energía? Porque le están ampliando un contrato a tres empresas esos contratos estaban amarrados, estaban en condiciones diferentes hace cuatro años ya en cuatro o cinco años la situación de la competitividad en la energía las empresas que quieren ofertar ya hay más posibilidades de negociar mejores condiciones pero ya amarrado esto prácticamente siguen en vigencia las condiciones del contrato anterior y esto es lesivo porque estamos pagando energía más cara entre 14 y 15 centavos de dólar cuando pudiéramos haber negociado el pago de 8 o 10 centavos de dólar Otro tema para finalizar Adalir, el tema del transporte que tiene una incertidumbre a la gente que ya la mandaron a trabajar sin embargo no hay transporte y ellos aducen que no trabajan porque no hay una rentabilidad Es que no es posible autorizarle al transporte colectivo poder trabajar en las rutas cuando prácticamente se le está habilitando solo trabajar el 50% de su capacidad instalada y además que autorizarles servir en las rutas pero la población realmente no está recibiendo este servicio nosotros estamos pidiendo que al ritmo que va la reactivación de la economía nacional debería de ir ampliándose gradualmente la reactivación de este servicio porque centenares de compatriotas seguimos en el pilotaje seguimos todavía esperando a que reactiven el sector de los taxis el sector de las rutas, comenzaron unas rutas pero no es suficiente para prestar todo ese servicio y mientras tanto centenares de compatriotas tienen que caminar largos trechos o pagar 50 lempiras de ida y 50 lempiras de venida cuando con una reactivación del transporte pudiéramos estar pagando 13, 15 lempiras en la transportación de todas estas personas y aquí no se le busca un viso de salida y por eso es que el sector transporte hoy está en una protesta general lícita que nosotros también estamos de acuerdo con que exijan mayor reapertura para este transporte porque el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre va muy lento en la toma de decisiones mientras tanto la economía va reactivándose gradualmente y no hay el servicio para poder transportar a las personas y no hay el servicio para poder transportar a las personas y no hay el servicio para transportar a las personas